¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a hacer un pequeño video para demostrar que el parroquianismo no existe. Tenemos dos opciones, o somos todos parroquianistas o el parroquianismo no existe y es un unicornio. Entonces con esta, creo que esta ya sería la última refutación, refutación absoluta y declaración de victoria para testudo porque tiene un problema lógico la definición del buen Juanito. Un problema lógico que además es insalvable. Intenté ya, intentamos salvar lo más posible y poder rescatar ese concepto porque en cierta medida podría ser útil, pero al parecer es imposible, imposible. Entonces voy a demostrarlo explicando básicamente dónde está el problema. Ay, ¿se me está trabando la computadora o qué es lo que está pasando, chico? Déjenme ver. ¿No me estarán hackeando? No, parece que... Bueno. Aquí tenemos el problema. Se me sigue trabando, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a cerrar esto por acá. Perdónenme la vida. A ver. El buen Juanito define el parroquianismo en el contexto sobre la evangelización de la siguiente manera. El menosprecio a toda forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas de fe que no sea la dada y pone tres opciones en el territorio parroquial, la dada por los miembros de la parroquia o la dada por el párroco. Entonces vamos a poner a prueba este concepto, si existe o no existe o es un unicornio. ¿A qué nos referimos cuando es unicornio? Un unicornio es algo que puedes imaginar pero que no existe en la realidad. Ese es el punto. Entonces, no tiene sentido hablar de unicornios cuando no existe. ¿Ok? Entonces, digo, podemos imaginarlos y tal y hasta cierto modo podría ser útil. Se me sigue trabando esto horrible. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tenemos el CPU bien, la memoria bien. ¿Qué es lo que pasa? Ya está cansada mi computadora, yo creo. Bueno, entonces vamos a ponerlo a prueba. El primer concepto sería de la siguiente manera. El menosprecio a toda forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas de fe que no sea la dada en el territorio parroquial. Nosotros tendríamos que pensar en una enseñanza que alguien estuviera dando y que se tratara de menospreciar absolutamente todo. Por eso dice toda forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas de fe. O sea, está englobando a alguien que desprecia absolutamente todo la evangelización que no sea dada en el territorio parroquial. ¿Podríamos encontrar a alguien que menosprecie absolutamente todo? Yo creo que es un unicornio porque las personas tenemos tendencia a tener gustos. Entonces, habrá gente que, por ejemplo, no le guste, qué sé yo, los videos de YouTube, pero le gusta la música. O a lo mejor de los videos de YouTube, unos les gustan y otros no. O a lo mejor no les gustan los del territorio de la parroquia, pero les gustan los del territorio de la parroquia vecina. Este, entonces, digo, perdón, 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 perdón. No le gustan los territorios de la parroquia vecina, la evangelización de la parroquia vecina. Pero, este, tendría que disgustarle absolutamente todo. Desde el principio de que no puede conocerlo todo, no puede menospreciarlo todo. De tal manera que es un unicornio, al no existir una persona que pueda conocerlo todo para despreciarlo todo. Y que, pues, es algo que no se ve. Pasa lo mismo que los unicornios. Los unicornios podemos imaginarlos, pero no existen. A la segunda acepción, el menosprecio de toda forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas de fe que no sea la dada por los miembros de la parroquia. Esta, además, tiene el problema de que eso sí deberíamos de creerlo así. Si nosotros aceptamos la segunda acepción, entonces, todos somos parroquianistas. ¿Por qué? Porque sí deberíamos menospreciar las formas de evangelización o de formación o de enseñanza de las cosas de fe que no sean dadas por miembros de la parroquia. Entonces, si hay un evangelizador que no tiene parroquia, que no pertenece a una parroquia, deberías menospreciarlo. ¿Por qué? Porque no tiene parroquia. En todo caso, no sería católico. O, a ver, tratando de salvar lo mejor que se pueda, no sería bueno. Entonces, deberíamos menospreciarlo. Si hay una persona que se dice predicador, pero sin parroquia, entonces deberíamos menospreciarlo. Entonces, esta sería palomita. Pero en ese caso, todos nos convertimos en parroquianistas. Entonces, ¿puede algo ser y no ser al mismo tiempo? Tenemos ese problema de ambigüedad. Entonces, todos somos parroquianistas o no existe nadie. Y luego vamos por el tercero. El menosprecio de toda forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas de fe que no sea la dada por el párroco. Tendríamos que encontrar a una persona que ande enseñando que menosprecies absolutamente todo lo que no diga el párroco. O sea, que menosprecies absolutamente todo lo que no diga el párroco. O sea, el principal problema de esta forma de describir el parroquianismo es que tiene la palabra todo y el menosprecio. ¿Ok? Entonces, ¿habrá alguien que menosprecie absolutamente todo lo que no enseña el párroco? Yo creo que no. Bueno, vuelve a ser un unicornio. Ahora bien, por último, diciendo. A lo mejor podríamos rescatar el término quitando la palabra todo y poniendo algunos. Si hiciéramos esos, todos nos convertiríamos en parroquianistas. Y se vuelve inútil el término. Porque ahora todos somos parroquianistas. Porque todos menospreciamos alguna forma de evangelización o formación o enseñanza de las cosas que no pertenecen al territorio parroquiano. Entonces, yo creo que ni siquiera se podría reparar la conceptualización. La conceptualización viene a ser una forma de unicornio que si bien se puede imaginar, no existe. Tendríamos que encontrar a alguien que ande enseñando la doctrina del parroquianismo de menospreciar absolutamente todo lo que sea fuera de la parroquia o que no sea dado para el párroco. Y yo creo que no existe alguien que menosprecie absolutamente todo. Con este término, espero que les haya gustado esta serie de refutaciones. Creo que esta es la refutación final. No creo que se pueda reparar. Por favor, no uses ese término porque es ambiguo y es un unicornio. Nos vemos. Estamos en contacto. Bye.